Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor, oe mi bien, oe mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré, derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto Te dejaré sin lágrimas y sin gritar, más temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposo hallaré, por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti, buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto Será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón, por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Más tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal y mi mal y temor y el dolor quedarán Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar